La injusticia por la que he venido hablando y porque como familia lo hemos reflexionado y lo hemos puesto en manos de Dios, quiero decirles que desde este momento iniciaré una lucha activa y proactiva para que el mundo conozca la injusticia que se cometió y para ello lo haré desde la posición de buscar una precandidatura, una candidatura al Partido Nacional de Honduras a la presidencia de la República. Conozco lo que hay que hacer, conozco el trabajo, sé de la dedicación y la lucha que ha tenido mi esposo cada día y sé de las grandes necesidades que hoy vive en Honduras y una de las más fuertes es la injusticia que hoy acabamos de ver. Por eso le pido al pueblo hondureño su apoyo, le pido al pueblo hondureño que nos unamos en esta cruzada por la justicia, porque hay un pensamiento que dice para que la maldad triunfe lo único que tiene que prevalecer es el silencio de los buenos y yo hoy le pido a los buenos en Honduras que nos levantemos, porque somos más los que creemos en la justicia, los que creemos en la verdad y no podemos permitir que la injusticia triunfe. Hoy, en nombre de miles de familias hondureñas a las que he conocido a lo largo de los últimos años, que vieron el trabajo determinado que llevamos a cabo desde la presidencia en aquel momento, hago ese llamado para buscar su apoyo, para que me respalden y que podamos construir una Honduras más justa, una Honduras donde no se vuelva a cometer la injusticia a la que el pueblo hondureño ha visto que se sometió a una persona que lo vio todo por esta nación. Y lo repito, no lo hago solo por mi familia, porque eso no sería justo. Lo hago por todo el pueblo hondureño, que fue agredido al llamársele y tratarse de la peor manera durante todo este proceso. Le pido a los nacionalistas su apoyo. Vamos a sentarnos, vamos a visitarlos y vamos a hacer las reuniones con todos aquellos dirigentes, aquellos líderes de base en cada uno de los departamentos de nuestro país para llevar nuestro mensaje y poder competir limpiamente en elecciones limpias. Así que, gracias a todos por su apoyo.